Inteligencia artificial, reconocimiento facial o realidad virtual. Son parte ya de nuestro día a día y también del de las empresas. Si uno se acomoda, deja de existir. Innovación que un día fue simplemente parte de un proceso creativo. La innovación y la creatividad siempre van de la mano para dar respuesta a una audiencia que cada vez, de alguna forma, exige más. En la empresa de Miguel hace años que vieron un nicho en la animación infantil. Él cataloga la creatividad como un ingrediente clave en el mundo de la animación. La creatividad es un pilar fundamental de nuestro negocio. Hoy se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Fomentar la originalidad tiene efectos en todo el sistema económico. Hacen de España un país que está potenciando su actividad económica. No siempre es fácil lanzarse a caminos inexplorados. Por eso hace falta el apoyo público. El sector público yo creo que tiene un papel fundamental a la hora de apoyar a emprendedores y emprendedoras. Pues hemos dado en total 77 préstamos. Pero no siempre es posible. Por eso también es importante la colaboración público-privada para llevarlo a cabo.